me entendiste y gracias a tu cerebro a tu sabiduría avanzate pero no tú sabes que la historia yo me la sé no se la venga contada y que dedica capricornio que un niño que no sabe nada qué pasa a mí sigue haciendo remediante a la uno cada vez que uno suelta un tema estamos número uno me entendiste mundial mundial prosti mundial sin ir por tu programa gracias papá dios y oye que tu programa es una plataforma que cada vez que tengo un artista lo necesito porque tú eres me entiendes como quien dice es una etapa que la artista tiene que vivir artista dominicano atención a esto trate de que usted se invita a ese programa porque eso es algo que usted lo necesita pero es loco muchacho la demagogia humana parida la demagogia parida ya ustedes saben bendiciones no hablemos ahorita en el concierto candelier yo le subo los players ahora para que ustedes estén claro mira proti cuando tú quieras el de voz del debate de la música urbana algo con el loco algún capricornio está lleno de odio porque más vivo que tú sin tener que estar haciéndole mediante a uno ya hay que montarte tu pila ya porque en verdad uno te paro escribiendo tema canería y tú lo que está el demagot de demagoguito osuna que tú le lambes tanto apoyar el tema apoyar el tema tuvo que pegarse el tema solo así una noche de lo que está en la discoteca que tú le para lambiendo es una de que una más sólo a subir una sola vez es demagoguito que tú eres pero un demagoguito yo me sé la historia del movimiento no me cuente no me cuente tú no me puede contarme tú lo que eres tú sabes no tengo que decirte ni nada porque tampoco tengo que ofenderte ni nada porque uno correa nada como sistema personaje porque lo que vale de una persona es lo que tiene ahí su realidad porque si tú me dices a mí una vaina no puede ser que por otro día diga otra y tú no eres así por doble cara que no tiene amigos ni un amigo yo te brinda una vista y tú no has sabido apreciar eso porque tú tuve uno te lo permite porque tú siempre quieres tener competencia con la gente y me entendiste y de que querían midiendo y cuando tú quieras entiendes yo lo que estoy es ruling tú yo dije que quería mediar que estamos en música número uno tú no me va a pagar tú no has podido soy la para me entendiste no hay forma de tu apagarme tú puedes hacer lo que tú quieras y cada vez que yo soy de un disco se va a pegar por la bendición de papá dios y la doctrina del que yo me guío no soy satánico como ustedes no tengo que meterme en eso porque alguien hace su vida con lo que tú quieras son vainas que me salen a veces pero está la cosa subida con lo que usted quiera entiende para que esté claro ya usted sabe que lo que es demagoguito apoyos una que tú le pararan viendo cada vez que él sube la foto en el yate tú digas y no le asumió el tema no subir dedique una vez con tu careta juan careta y a mí no porque me todo tiene que subirme lo mismo yo ando pegado feo en todos lados tocando por todos lados gracias papá dios los tanáticos mío entiendes pero tú la hombre por pila o alambón entiende o alambón entonces para chivateando los tigres ahora para hablando de que no pero se habla de droga tuve toque ya no tú ya se habla de droga eso no habla de droga me entiendes tú hablas mil de mierda uva bombón se le notó un pezón la chanty que me tienen una pata de jabón yo estoy a lo que ella diga me llevé de la emoción lo que pasa que tú para hablando disparate tú eres tú quieres tu envidia tuvo por un envidioso de lo de verdad que son envidiosos porque me entiendes lo que ha progresado tengo de todo dice la casa misma más bacana cuando viene a ver tu taquilla porque se la dice más bacana que la de la tuya que son vainas que no uno tiene que quitarse por eso pero ya yo al ver la demagogia tuya yo pienso pide vaina yo digo este tipo cuando ven a ver de esa demagogia que estamos número uno y te estoy llevando a suave oíte tú sabes que yo tengo los códigos de verdad suave que te estoy llevando déjate querer demagoguito déjate querer para que esté claro viene el tema con la desmente yo soy tuya me entendiste déjate querer demagoguito declaro que todo el mundo sabe que tú eres más demagogo todo el mundo sabe entonces yo el único que vivo dando los doctrinas de que no es bacano yo soy el único que iba dando esa doctrina y cada vez que yo digo una gente digo no porque en verdad lo que lo que para que en competencia a tú puedes buscar toda la entrevista eso competencia pero en verdad en el fondo en el fondo tú eres demagogo oíte el difunto monkey black que yo lo tengo en gloria lo sabía me entiendes y no me haga baja para esa para el papá para esos documentales que yo estoy claro del sistema de interito del movimiento manito yo me lo sé enterito enterito yo estoy claro todos los años toda la demagogia que ustedes usan a monkey black toda la demagogia que usan a cirujano no hay una vaina que ustedes no hayan hecho que yo no me sepa para que esté claro yo sí entonces toda esa pieza que ustedes mueven es de balde porque yo me lo sé todo todo tú no ves que tengo el sol apara en el movimiento a quien le pagan featuring a tortura de juego a mí a quien ande quien con quien quieren grabar la gente soy humilde no le he perdido la humildad sigo mandando los celulares de la gente en el público otro cuando quieras normal no entendiste tú sabes lo que te estoy diciendo es que te dejes querer que deje esa demagogia mi niño para la cuanta es hay que seguirle doctrinando a la gente del movimiento de lo que ha pasado de lo que tú de lo bien hay que hay que actualizar en tema acuérdate mira le dijiste a capricornio y que tiene capricornio en sus obras de que no lo que capricornio que todo lo que estás haciendo hoy en un día fue porque yo lo hice oye algo que tengo es si tú no existía y existía dominican hijo me entiende mundo el rebe tú no existía yo no sabía ni que tú existía tú saliste de una payola que dio le que dice vaina es por ti que no me va a caro y por mí son a los hombres yo la pico siente y ahí de una payola empiezan a cambiar tu nombre me entendiste no me haga ir a lo profundo maquero arrastrándote contigo para todos lados me entiendes una para cero uno como que yo lo llevo ahora arrastrándolo para todos lados y después de que ellos dicen que son la vaina mente no me haga nunca baja para allá que yo me acceso el sistema completo manito tu cerebro que dios te lo bendiga te hizo avanzar me entendiste y muchas cosas que el loco sabe pero por un demagogo porque si osuna que tu amigo que tú le para lambiendo tira un tema al otro día tú le llevas de que a foto mata de que de que palentina para emisora de que que pablo de foto mata de que que uno habla de droga de que para defender al alfa de que una locura de la tuya directores más inteligente para dividir a la gente del público si es un entreno de tu país que se está apoyando apoye el tema como medio es más como medio no como tú tú no es tuyo no es tuyo ellos te dan por eso que yo me lo grabó con el chukir el guay los discos andan durísimos porque me la embajo me la embajo esta gente porque yo sé que todo lo que tienen una mala vibra una negatividad me entendiste tú sabes una demagogia para todos los lados ustedes no saben cómo es que la vaina se hacen y mira como quiere el disco está número uno en música porque estaba y lo apiamos gracias a papá dios orgánico entonces es lo que te dije a ti o al lambón o al lambón porque todo el mundo sabe eso entonces tú crees que nadie sabe de eso hay de tú lo que para chantajeando la gente con tu que con tu página que difama la difamación lo tuyo difamación nada más sólo tuyo con eso que tú para mi página en la página de la página de cuando el movimiento paralelo yo no veo ni que esa vaina de difamación como ustedes quieren tener bandido de la década es sano hoy oíste para que esté claro no le vio ni nada me levanté ahora porque estaba tocando noche en euforia con omega entendiste ya tú sabes juan lambón a tu programa lo que tú quieras que te vamos a detallar como tú quieras o si tú quieres por la vaina como tú quieras activa la vaina como en bien tú sabes cómo arreglar la vaina siempre como tú quieras como tú quieras para que esté claro número uno oíste el jefe tuyo tú sabes cómo está sonando para que esté claro la única diferencia del jefe tuyo y el mayor es que te tiene a ti y que el mayor de ti tienes de a ti en contra pero mala hoy el mayor está más pegado que el alfa ahora mismo para que esté claro y ya me lo que tú quieras a tu mediante como tú quieras lo que tú quieras pero tú sabes que así la única diferencia del alfa es que el alfa tiene más no sé si tiene más cuarto pero que te tiene a ti de campana que que posee que él y que de que compra una vaina de que un traje ya de que guau 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 saca no al loco no loco se sabe todo el movimiento completo porque esté claro bajo la doctrina de papá dios y la enseñanza de él y el conocimiento de él y que me ilumina para que esté claro hoy hablamos ahora estamos número uno en tendencia alta gama remy pregunta por mí si soy alta gama cuando en un yate por la bahama o tenerla que quiere mi cama me llegó el dinero y también la fama ya tú sabes a prosti tú debería hacer una estatua vaquero para que esté claro oíste ese entonces debería ser hacer una estatua vaquero por una excusa que tú quieras que venir a poner a la gente usted es demagogo y usted lo sabe usted es demagogo usted es demagogo y no le vamos a poner paño digo ni nadie 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 usted es demagogo y lambón de la planta bomba el pila porque tú el que la ponga de mago por eso que también en mi lado que yo no pasan 300 años yo no 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 mira cuántos años pasaron para lo que grabar y que comenté me entendiste porque el loco lo hace de corazón si no lo que no pase y metieron pila de pie para que el disco no saliera y gracias papá dios salió entonces siguen el movimiento paralelo uva bombón es mentira que nosotros estamos número uno hoy te deje caer par de datos para que esté claro y capricornio no le coge esa para que el mundo redes existía y toda esa gente hoy te vi llamé yo la y van y crey sin hoy para que esté claro y existió un programa que se llamaba incontrol de paz hoy te quiero así en una cabina y salón salieron el micrófono cuando tú quieras te pasamos los datos para que deje de venderle sueño a la gente de que tú eres creador de que de que fue que tú creaste si tú lo que tu cerebro igual que yo porque yo llegué al movimiento los haya creado yo no puedo decir que yo creé el movimiento no yo los haya creado y mi cerebro me hizo desenvolver me desarrollaba y me entiende lo mismo que no quiera tú de que venir y que de que ahora de que apacate el mundo y que quiere tú nada más que fue volamos ahora que la prende o ti ya tengo un mes sin limpiarme la deja o tiene que darle ya un mes al número de crecer para ponerme el iluminati ahora ya tú sabes verdad ya tú sabes la gente sabe qué es lo que le estoy diciendo el lambón el segundero juan lambón apoya a tu papá tú no para el ambiente de donde quieran fue un mediano y estamos pegados aquí lo que ustedes van a cobrar por ahí uno lo cobra aquí estamos que lo que que fue y el movimiento de uno aquí en estado en rd para que esté claro yo lo vendí un trozo esto bajo la doctrina de papá dios mentira el pueblo de israel o para opa y limblón remy para calle alta gama remy a número uno es búscalo para que esté claro ya me más predica para ti tú sabes